El cielo se llenará de colores con el Festival de Cometas que se realizará en el barrio 1 de mayo. A que el 19 de agosto nos apoyen y participemos del Festival de las Cometas que vamos a desarrollar en el barrio. Este festival va a contar con el apoyo de varias empresas y de varios empresarios de aquí de Barranca Armeja, incluyendo el apoyo de las instituciones como el Ejército y la Policía Nacional. Esperamos contar con la presencia de ustedes, señores periodistas, y esperamos contar con la presencia masiva de toda Barranca Armeja para que asistan y lleven a sus niños y puedan disfrutar una tarde en familia. Ese evento tendrá sorpresas, regalos y premiación para aquellos que decidan participar en el mismo. Correcto, la idea es esa, que vayamos en familia y podamos disfrutar bien de estos espacios importantes y que obviamente esa premiación que tú acabas de decir va a ser la cometa más grande, más bonita o la que más se eleve. Hay varias ideas importantes que nuestros patrocinadores o nuestros que nos apoyan en esta parte, obviamente van a desarrollar esa actividad y vamos a tratar de hacerla de la mejor manera, con mucha alegría y mucho amor hacia toda la comunidad del barrio Primero de Mayo y todas las comunas 5. Niños y adultos se divertirán elevando toda clase de figuras. Hace tres años en el barrio Primero de Mayo no se realizaba el Festival de Cometas.